¡Halo bellas y bellos! Bienvenidos al canal. Hoy os traigo un anti-haul. Sí, esos perfumes que no voy a comprar en la vida. Así que si queréis saber cuáles son, quedaros porque... ¡Comenzamos! Bellas, pues acabo de grabar el vídeo de... Y hablando, hablando... Digo, pues tendría una lista así de grande de anti-haul. Y he dicho, Dios mío, Vanessa. O sea, idea. ¿Por qué no lo graba? Así que me vais a ver vestida exactamente igual porque estoy pregrabando ella. No me lío más y vamos a empezar. Esto no va a tener un orden. Esto va a ser como... ¿Qué es lo que yo no me compraría? ¿Qué es lo que yo he probado en perfumería y he dicho, Dios mío, ¿qué está pasando? Porque es que últimamente hay demasiados desastres en la perfumería. Yo no sé si la innovación se ha ido a no sé dónde, pero es que de verdad, yo no entiendo nada. No entiendo nada. Bueno, no me voy a indigna. Pero, empezamos por ayer mismo probando en perfumería nuevos lanzamientos, que es como yo digo, voy a hacer un vídeo de nuevos lanzamientos. ¿Para qué? ¿Para qué voy a hacer un vídeo de nuevos lanzamientos? Si es que últimamente, yo no sé si es que yo soy la delicada o es que el mundo está muy mal, pero es que yo cada vez que sale un nuevo lanzamiento me echo las manos a la cabeza. Empezando por el roborcito este, por no decir otra cosa, de Paco Rabanne. Por favor, bella, las que os gusten X fragancias que a mí no me gustan, no ofendáis. Esto es gusto personal, no significa que la fragancia sea ni mejor ni peor. Pero yo, en mi gusto personal, no lo compraría. Aunque ya sabemos que lo que yo digo hoy, mañana puede que cambie de opinión. Pero yo creo que con esta, por ejemplo, no cambiaría de opinión. Porque yo ayer la probé y dije que lechugas es esto, por favor. Ya de por sí sí empezamos con el packaging. Un robo que no me parece nada estético, empezando por ahí. Está como un poco más enfocado para una edad infantil, ¿no? El que esté en marketing de Paco Rabanne. A ver, tú no tienes una estadística de ciertas edades que compran tus perfumes. Yo creo que la perfumería de Paco Rabanne está enfocada a una perfumería edad más adulta. No niñas, adolescentes o infantiles. Yo no me veo poniendo en mi tocador el robo este, la verdad. Me parece muy antiestético, me parece feo. Pero luego si dijésemos, bueno, ok, el packaging no te gusta. Bueno, la luz ha decidido que se va. Pues nada, hija, adiós y muy buena. Bueno, voy a terminar de hablar de esto y ahora pongo la luz de atrás porque si no nos vamos a quedar oscuras. Bueno, bella, pues si por lo menos la fragancia, yo dijese, merecerá pena. Huele bien, pero si es que es más de lo mismo. Una fragancia dulce, suave. ¿Qué tipo de innovación hay en esta fragancia? Que has cambiado el packaging. Y en que el packaging no se parece a ningún otro, por lo escandaloso y lo feo que es. Ok, pero ya está. Nada más. Nada más. Así que a mí el aroma de la fragancia fue como un... De hecho, me la apliqué. Y yo qué sé, pero yo al par de horas, yo notaba toda la fragancia que me había aplicado. Y esa que me la había aplicado en este dorso de aquí, yo pasaba la nariz y pasaba la nariz. Y yo decía, bueno, ¿queda algo de ella? No olía absolutamente nada. Así que, bella, esa fragancia, desde luego, no sería para mí. Bueno, bella, no he podido cargar la luz de atrás, pero espero que cambiándole el balance a la cámara se vea bien. Otra que no compraría sería el nuevo lanzamiento de Prada, que se llama Paradoces. Esa fragancia la probé en perfumería. Y bella, sí es una fragancia bonita. No voy a decir que no es una fragancia bonita. Pero, con esto de que estamos con la inflación hasta las nubes aquí en España, por lo menos. Yo hablo de mi país. Si es verdad que decimos, bueno, es que esa fragancia tal, ese precio, a vosotras, a alguna de vosotras, seguramente no os parecerá que es una fragancia cara. Porque yo sé y soy consciente que en otros países las fragancias suelen estar muy elevadas de precio. Pero aquí disfrutamos de unos precios bastante económicos. El pero que nosotros tenemos es que la fragancia una vez comprada no se pueden devolver. Y en otros lugares que tienen un precio más elevado sí se pueden devolver. Bueno, ok. Pero es que una fragancia de Prada que acaba de salir y que me digan a mí que esa fragancia vale 100 euros. Yo estoy acostumbrada a comprar fragancias de diseñador que no sobrepasen unos 60 euros, por así decirlo. Y que ya nada más que su precio de salida sea tan elevado, a mí me echa para atrás. Porque yo para gastarme el dinero en una fragancia de diseñador que me cueste 100 euros, me voy a una línea exclusiva o me voy a un perfume nicho. ¿Por qué? No porque sea ni mejor ni peor, sino porque sé que menos personas lo van a llevar. Claramente ninguna llevamos un perfume exclusivo. Pero sí es verdad, exclusivo me refiero a que todo el mundo puede utilizarlo, ¿no? No es único. Pero sí es verdad que si te vas a un perfume nicho o de gama exclusiva, hay menos opciones que te encuentres a alguien en la calle con tu mismo aroma que si te compras un perfume de diseñador que está en todo tipo de perfumería y que hay un mayor número de clientela sobre esa fragancia. Entonces, yo no me pienso gastar 100 euros en una fragancia que va a llevar todo mi alrededor. Lo siento, pero yo soy muy friki en ese sentido de, ya que tengo una gran colección, pues quiero que sean unas piezas un poco más únicas y más exclusivas. Si es verdad que, como os digo, hay muchos perfumes que evidentemente, y más entre nosotras, que nos gusta coleccionar, pues que se va a repetir. Pero no se va a repetir a pie de calle que vayas pasando y vayan 10 personas más con esa misma fragancia. Y costándote, pues ya, el mismo dinero que me puede costar un perfume de coleccionista o un perfume nicho. Pues no, yo lo siento, pero yo ese dinero no me lo gastaría en un perfume así. Mucho me tiene que volar a mí la cabeza y mucho me tiene que encantar a mí ese perfume, como para que yo diga, pues sí, pues me compensa. Pero encima de todo, lo olí y es un olor bonito, es un olor floral, si mal no recuerdo. Pero, no sé, no me llamó la atención como para decir, wow, toma mi dinero, dámelo ya. Pues no, claramente no. Así que pasaríamos al siguiente, que tampoco compraría. Bueno, el siguiente que no, el siguiente os voy a decir. Que me está pasando que esta gama podría estar más que no deseado, podría estar, Bueno, es que en verdad no está el no deseado. Pero os voy a contar lo que me ha pasado con él. Y os estoy hablando de la versión libre, pero Le Parfum. Como sabéis, a mí libre me encanta. La versión normal, tanto la Eau de Toilet, aunque no la tengo, pero sí tengo una muestra. E inclusive la versión Intense, que es la que más recomiendo yo. Porque la tengo en colección y yo amo esa fragancia. Pues quería probar la de Le Parfum. Cada vez que voy a perfumería, nunca está. Y ayer que fui, estaba, pero no estaba el tester. Así que ya, ¿sabes lo que me está pasando? Que no es que no la quiera comprar, ya es que me estoy encabronando. Porque es que cada vez que voy a perfumería solamente para poder olerla. Y es que nunca la encuentro, o nunca está. Y es como, bueno, pues ya está, pues esta fragancia no está hecha para mí. Y luego, compañeras, me han comentado que es un poco más ambarada, tal cual. Pero que tampoco es nada del otro mundo. Que va más o menos en la misma línea, solamente que tiene X matices diferentes. Entonces, que me digan eso, pues entonces hace que diga, bueno, pues si va a ser más de lo mismo, pues ya está. Pero bueno, que esto no significa que esté en el antijol. Solamente que os quería comentar el calabario que estoy teniendo con esa fragancia, porque no la puedo probar. En fin. Y vamos a pasar a la siguiente. El nuevo de Elisap lo probé, el Girl Now, pero que tiene los pétalos en naranja, creo que son. Tenía un nombre, ¿cuál era? Esperadme, porque es que no me acuerdo bien. Vale, tiene los pétalos azules también, bueno, como un turquesa, no es azul, azul. Y es el Lovely. Esa fragancia huele bien, es bonita, sí. No le saco falta en cuestión de aroma, en cuestión inclusive de fijación y proyección, creo que es muy parecida a su fragancia original. Pero para mí, como su fragancia original, por favor, es que yo la amo, yo la amo. Y para mí, esa ya me tiene cubierto todos los ámbitos. Quiero decir que no quiero otra más que se le parezca. Y como ya dije en el vídeo de cosas que ya no hago comprando, lo dejaré por aquí arriba. Dije una de esas cosas, no voy a comprar más perfumes que me recuerden a otro. Entonces, que también es más o menos lo que también me puede llegar a pasar con Libre Le Parfum. Que si me dicen que tiene matices, pero prácticamente está en la misma línea, pues seguramente será muy bonito y muy rico. Pero es que no quiero repetir más aromas. Es que tengo muchos aromas. Que es que tengo una colección llena de aromas repetidos. Que es que por eso mismo estoy siendo tan selectivo últimamente. Porque es que no quiero más de lo mismo. No me opongo. Y eso no significa que esta fragancia sea mala. De hecho, esta sería una de las que más podría yo caer en ella. Pero es que no. Otra más igual. No, por favor. Así que esto ya es como una regañera, mejor dicho. Es como, no, no se hace eso. Niña mala, pues así. El resumen de todo esto es que últimamente es el flanker del flanker más el flanker del flanker. Y es que estoy muy cansada de flanker. Pella, quien no sepa qué es un flanker, un flanker es que a partir de un perfume original que saca una marca, pues saca en la misma línea muchos más perfumes. Solamente que le van cambiando ciertas notas, pero es lo mismo. ¿Vale? Como Scandal, Scandal by Night, Scandal a París. Pues la misma cosa, el mismo concepto. Solamente que cambian varias notas. Lo hace un poco más intenso para invierno, un poco más fresco para verano. Pero al fin y al cabo, como el aroma base, prácticamente es el mismo. Entonces como que la vibra no cambia. Entonces que te parece que tienes el mismo perfume. Entre flanker y flanker hay poca diferencia. Y eso a mí me mata. Me mata, Bella. Me mata. Eso es que directamente hace que se me quite la cana de ir a perfumería. Es que ayer yo estaba en perfumería y era como, de verdad, qué pereza. Si es que todo huele igual. Porque han quitado ciertos ingredientes. Porque aquí en Europa está demasiado regulado todos los ingredientes de la cosmética, de la perfumería y tal. Y han quitado ciertos ingredientes que hacían que las fijaciones fuesen más intensas y muchas más cosas. No me voy a meter directamente en ese jardín porque no sé exactamente todo, cada uno de los detalles. Y no me gusta dar información falsa. Y Bella, yo no quiero solamente que este canal sea de puro nicho o líneas exclusivas. Pero si es verdad, la perfumería de diseñador me está aburriendo mucho. Y si vosotras me decís, bueno, y de celebridad directamente, es que yo ya ni me paro ahí. Ni me paro porque para mí todo me parece todo muy sintético. Y yo creo que es la evolución que tiene una persona a la cual ha probado mucha variedad de perfumes. Ya te adapta, tu olfato se adapta mucho a los ingredientes más naturales, más realistas. Y detectas mucho más rápido cuando la gente se refiere a, es que este perfume es sintético. Entonces, puedo decir, resumen para mí en este año, es que me estoy volviendo mucho más delicada a la hora de oler fragancia. Y no quiero ponerme en modo de, aquí solamente hay perfumes caros porque a mí me gusta dar contenido para todo tipo de gustos. Pero la perfumería de diseñador últimamente no me está ayudando, bellas. Así que yo voy a intentar hacer un esfuerzo solamente por vosotras. Y nada, que espero que os haya gustado este vídeo. Hoy estoy parlantina. Y nada, espero que nos veamos como siempre el próximo domingo con más perfume. ¿Esto me estoy poniendo yo muy sexy o me lo parece a mí? Vamos a ver. Ay, es que... Vanessa, hija, con tanto poderío. Vamos a ver. Ahí, ya está. Ahí, ya está.